La ponente de hoy no necesita ninguna presentación, la conocéis todos, Mercedes Lázaro, la profesora, investigadora, catedrática, creo que todas las presentaciones, todos la conocéis por su larga carrera que ha tenido y además creo que hoy vamos a disfrutar de la charla tanto como ella ha estado durante todo este tiempo en el ayuntamiento, parecía un ratón de biblioteca y con las actas y la verdad que se le pasaban las horas como si nada, porque venía, subía, ni la pagada ni nada y ahí ya estaba toda la mañana y el otro día cuando le propusimos que quiera la charla ella dice, ya veréis todo lo que vais a disfrutar porque realmente cuando una persona vive y se apasiona por lo que hace, creo que lo transmitirá como ella solo sabe hacer. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación de la integrante de Albelda que he tenido la amabilidad de invitarme a empezar este tipo de conferencias y que además he querido hacerlo hablando de Albelda. Ya sé que en La Rioja yo había ido un suelto, luego he visto una nota del ayuntamiento en la que anunciaba que la conferencia iba a tratar sobre los escolarios de Albelda, pero nada más loco de la realidad. El título de la conferencia es Albelda 1900-1930 y en este periodo los escolarios ocupan un tiempo muy limitadito y al final, porque vamos a empezar mucho antes y vamos a empezar centrándonos en cómo venimos a ser este pueblo que somos ahora, porque si no no podremos explicarlo. Tienes que tener en cuenta que estamos en un pueblo de señoría. En un pueblo de señoría desde la época medieval, desde que nace. Primero porque fuimos señoría del monasterio y por lo tanto las personas que vivían en el territorio eran siervos del monasterio y después porque a partir del año 1369, después de las guerras de los Trastámara entre Pedro el Cruel y su hermano bastardo Enrique de las Mercedes, cuando Albelda durante un periodo perteneció a Logroño, la ciudad de Logroño, en las guerras civiles y toda la iglesia de Ojana se puso al lado del legítimo rey que era Pedro el Cruel, con tal Manapata que ganó la guerra su hermanastro. En castigo, bueno después de que Pedro el Cruel muere en los campos de Montier, el castigo que va a imponer Enrique de las Mercedes a todos aquellos que habían ayudado al legítimo rey en la campaña militar, pues fue bastante duro. Y por ejemplo, a los señoríos eclesiásticos y especialmente al que teníamos aquí en Albelda, por haberse puesto al lado del legítimo rey que salió derrotado, pues el castigo fue que les quitó el señorío y lo traspasó a los señores de los Cameros. Con lo cual pasamos de ser señorío eclesiástico a ser un señorío feudal dependiente de un señor feudal no eclesiástico, de un señor laico, el señorío de Cameros, que ejercía jurisdicción territorial y además tenía derecho a proponer alcaldes, tenía derecho a proponer cargos públicos de todo tipo. ¿Qué va a pasar? Pues que toda la documentación que generaba el municipio se guardaba en el señorío de Cameros y por tanto en el castillo de Unalda, que era la residencia oficial del señor de los Cameros. Cuando llegan los franceses, y esto es a título de anécdota, por eso estamos tan mal para hacer esto de Albelda, porque no tenemos documentación. Todo esto que está vinculado al señorío, toda la documentación vinculada al señorío, pero llegan los franceses y el Valle de Viregua tenía precio defendido de los franceses por el general Castanos, pero decidió, dejó aquí a su lugar teniente Pignatelli para que defendiera el valle, pero cuando Pignatelli vio que se le echaban encima los franceses, abandonó el territorio y los franceses lo ocuparon todo y hicieron del castillo de Unalda la posición más importante de esta zona. Cuando al final los franceses se han derrotado, se están yendo ya hacia el norte, abandonan el castillo y por primera vez, que yo creo que es la única vez que los franceses no lo queman todo, quemaron todo de alrededor, quemaron viguera, quemaron cosas en Albelda, pero el castillo no lo quemaron. Eso sí, lo dejaron abandonado con las puertas abiertas y para 1928 los de Nalda habían dado buena cuenta del castillo y del archivo. Cuenta Madot, que es su diccionario enciclopédico, que los de Nalda entraron al castillo, al archivo y con los pergaminos hacían gorritos y cartucheras, con lo cual desapareció toda la documentación y no tenemos nada de qué hablar. De las actas municipales de Albelda, pues también son muy tardías y aportan pues muy pocos datos. Así que vamos a hacer lo que podamos. Si hablamos del medio de este periodo es porque cuando llegamos a siglo XIX los señorías van a ser abolidos. Van a ser abolidos en las puertas de Cádiz de 1812, pero van a ser abolidos definitivamente cuando entramos ya en la época de Isabel II a partir de 1837. Y es ahí cuando los ayuntamientos recuperan pues todas sus funciones municipales y toda la jurisdicción sobre el territorio. A partir de aquí ya los ayuntamientos tienen una función legislada, según la legislación municipal del Estado Liberal, en cada momento y según los partidos políticos de cada momento. la situación va a ser completamente distinta que la situación de dependencia de un señor azul. Vamos a empezar nosotros a hablar un poco de la población de Albelda. en primer lugar, si yo cojo los datos a partir del año 1887 que corresponde al censo de Florida Blanca, lo que estoy dando aquí es un mapa de densidades de población. Si la densidad de Albelda está en amarillo y la de la provincia de Logroño en azul. Si os fijáis en el mapa, resulta que la densidad de Albelda en algunos momentos pasa a 20 puntos de la densidad de la media provincial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que dadas las dificultades de crecimiento que tienen los núcleos de población cuando estamos hablando de las sociedades preindustriales donde los recursos económicos son limitados y los bienes económicos que se producen, la productividad de la Tierra sigue siendo la misma casi que hay un siglo atrás, pues se podría hablar de lo que los demógrafos denominamos mundo lleno. Es decir, que estamos consiguiendo el límite del crecimiento. El límite del crecimiento que a partir ya del año 1900, si os fijáis cuando estamos en el año 87 y hasta el año 1900 prácticamente no crecemos, parece que estamos ahí en un encefalograma plano, pero cuando llegamos al año 1900 empezamos a tener ya un crecimiento sostenido. De tal manera que iniciamos el siglo con 1.234 habitantes de hecho y cuando llegamos a 1930 tenemos ya 1.588 habitantes. La línea de tendencia es clarísima, vamos en aumento y todo eso se debe, entre otras cosas, a que estamos acabando con un ciclo demográfico de tipo antiguo donde había altas tasas de naturalidad y altas tasas de mortalidad, es decir, que nacían un 40 por mil y se morían un 38 por mil, con lo cual la diferencia era positiva de crecimiento, eran dos puntos, por ejemplo y encima de esos dos puntos que crecían estaban amenazados por las periódicas crisis de mortalidad, es decir, venía una crisis de mortalidad y acababa con el crecimiento de dos generaciones y al final, echando cuentas, tenemos una población sostenida, un poquito arriba, un poquito abajo, pero casi siempre los mismos límites. Pero cuando llegamos a 1900 esto se va a romper, entre otras cosas porque hemos acabado con las crisis de mortalidad porque ha desaparecido la peste, ya no va a haber grandes epidemias de cólera, que son las grandes epidemias del siglo XIX, aunque todavía podemos hablar de que hay brotes epidémicos aislados, por ejemplo tenemos viruela en 1898, en 1920 y en 1921, escarlatina en 1907, sarampión en 1908 y una amenaza de cólera en 1911. Y sobre todo tenemos algo con lo que hasta entonces no se había contado, la aparición de la gripe asiática llamada gripe española, que debía ser una variedad de gripe aviar en 1918, que causó una mortalidad tremenda en toda España y por supuesto también en alberta. Pero evidentemente, además de que la población crece, porque aunque hay algún brote aislado, ya tenemos vacuna para la viruela, en realidad lo que está cambiando es el ciclo demográfico. Pasamos a un ciclo demográfico moderno que se caracteriza porque la natalidad va a ser exactamente igual, un 40 por mil, la neutralidad va a ser universal igual que antes y lo que cambia es la mortalidad. La mortalidad disminuye drásticamente, especialmente la mortalidad infantil y juvenil. Eso se traduce en que antes una familia tenía 10 hijos y a los 15 años llegaban con mucho esfuerzo tres o cuatro. Y ahora de repente, debido a las medidas higiénicas, a la vacuna contra la viruela, a las mejoras sanitarias en general, a las mejoras alimenticias por la incorporación de nuevos productos venidos de América, como la patata, el maíz, etc. Todo eso, ¿qué va a ocurrir? Que ahora tienen 10 hijos y a los 15 años le llegan 7 u 8. Y todo eso significa que tienen que alimentarlos con los mismos recursos que antes. Y esto se traduce en un empeoramiento de las condiciones de vida. Un empeoramiento de las condiciones de vida porque, evidentemente, es un deber anteconómico para una familia tener los mismos bienes que hace un siglo y en lugar de tener tres hijos, tener que alimentar hecho de repente. No ha cambiado nada más. Además, ni siquiera tenemos penicilina todavía. La penicilina es un invento, creo que de 1929 y está por medio de la tubérculose. Todavía empezamos a crecer, pero estamos empezando a crecer sobre todo por la disminución de la mortalidad infantil y juvenil. ¿Qué está ocurriendo con esto? Pues que hay una considerable presión demográfica, una presión demográfica sobre el territorio que se traduce en tres cosas diferentes. Primero en que existe una tendencia a roturar terrenos valios. Es decir, las familias que no tienen recursos económicos tratan a toda costa de agrañar unos metros de tierra donde sea. Con las consiguientes denuncias, como se ve ahí, se acordó hacer comunicación a don Juan Benito Zorzano para que deje a pasto tieso la roturación hecha en la calleja de la tapeada. Es decir, se van a roturar caminos, se van a roturar baldíos, todo lo que se pueda. Igualmente se pasa otro oficio a don Manuel Tamayo por el intrusismo que ha realizado en la calleja entre el encinar y la nava y otro a don Matías Gómez por el mismo motivo entre el encinar y la tapeada. Quejas por roturaciones hechas en terreno de pastos comunales por vecinos de alberita y albe de clavijo. Los abusos de roturaciones se hacen en pasadas caminos y se acuerda recurrir a los tribunales. O sea, luego en el tal alfuncal, en todos los sitios hay intrusismo y necesidad de tierra. Claro, todo esto además adobado con que estamos en época del anarcosindicalismo y el lema era la tierra para el que la trabaja. Lágicamente todo está en relación. Por supuesto, la siguiente consecuencia es un aumento generalizado de la pobreza. El ayuntamiento era, no había seguridad social, no había servicios sociales de ningún tipo. Los que prestaban esos servicios sociales eran los municipios. En los municipios, el último mes del año, realizaban la lista de beneficencia. La lista de beneficencia recogía a todos los pobres de solemnidad del pueblo a los que había que dar atención primaria, tanto de médico como de farmacia. Básicamente, había que, tampoco había igual a médica. Igual a médica es una cosa muy tardía, hacia el 20 o una cosa así, no empezaba igual a médica. Pero hasta entonces, cada cual se pagaba la visita del médico, cada cual pagaba su medicina si tenía dinero y si no tenía que acudir a la lista de beneficencia. Por término medio, en este periodo hay unas 50 familias que acuden a la lista de beneficencia. 50 cabezas de familia multiplicado por un coeficiente de 5, que no es mucho, teniendo en cuenta que estamos en una etapa de expansión demográfica, pues supone que por lo menos el 15% de la población dependía de los servicios sociales del ayuntamiento para estas cuestiones. Y por otra parte, la tercera consecuencia es que la fuerte presión demográfica, en un momento en que tenemos una crisis finisecular muy avanzada, como veremos después, la fuerte presión demográfica está expulsando población. Va a haber un montón de población que se nos va a marcar bien a Logroño Capital, que lo tenemos cerca, bien a América, bien a Madrid o también al País Vasco, donde el proceso de industrialización está mucho más acelerado. O sea que prácticamente eso es con lo que nos vamos a encontrar. Bien, vamos a hablar un poco cómo es la economía y cómo es la sociedad de Albelda en este periodo. Para empezar, no hay grandes cambios. Si alguien ha leído el artículo que tenía publicado alentamiento, un artículo que yo hice sobre la economía agropastoril de Albelda en los siglos anteriores al XX, pues ya ahí se ve perfectamente que tenemos una economía agropecuaria de complementariedad, es decir, la gente del campo que complementa su economía con una ganadería pequeña, grande, en función de su poder económico. Pero además tenemos una economía de carácter agropecuario que está evolucionando progresivamente hacia una economía de mercado. Especialmente a partir de 1860, luego veremos por qué. Aunque durante muchísimo tiempo se mantuvieron los datos característicos de las economías de autoabastecimiento de tiempo pasado, de las economías preindustriales. Por ejemplo, la mayoría de las localidades se dedican a la productividad y ganadería, cuentan con unos servicios básicos que garantizan nuestra autonomía como un horno, un morino a dinero, un tujal, incluso aquí en Albelda se va a producir todo eso, pero incluso hemos perdido algunas industrias que autores como Miñano, como Amador, como Gobantes, que hacen los grandes diseñadores enciclopédicos históricos del siglo XIX, nos cuentan que existían en Albelda. Por ejemplo, Miñano habla de que había un morino de papel de estraza o de que había dos fábricas de aguardientes, evidentemente porque había ese dentro de producción débil. En cualquier caso, Albelda, igual que en la Edad Media y desde la Edad Media, tiene una agricultura basada en el regadío tradicional. Los árabes llamaban a la ríoja Belet-Asiquilla, la tierra que se riega, porque tenemos muchos ríos y es una zona de lo más fértil. Por supuesto, las aguas del regadío tradicional son las que todos conocemos, que vienen, se ven de Liregua, pero que reciben diferentes nombres. Algunos coques son muy antiguos, posiblemente de origen romano, otros aparecen en la Edad Media, como por ejemplo el río antiguo, aparece seguramente de origen romano, pero los otros, Río Miguel, Río del Tujal, Río Altayo, etc., aparecen en esos regadíos generalmente medievales. Algunos de ellos, seguramente el río Miguel, es el que en la documentación medieval o Río del Tujal uno de los dos, es el que en la documentación medieval aparece como una donación al pueblo de, creo que es de Alfonso VI, Alfonso VII, último el emperador, para que al verla esté mejor poblada, mejor regada, tenga mejor economía, etc., y le llama, en esa documentación medieval, Río Mayor, y aparece, creo que es un cauce que tiene salida cerca de entre Ligera y Nalta. Creo que es ese, pero bueno, como han cambiado los nombres, pues tampoco sabemos muy bien. Sabemos que algunos productos que aparecen en las cazmías y en los libros de fábrica de la iglesia del siglo XVII ya no se cultivan, por ejemplo, ya no hay moreras, había una producción de gusanos de seda muy importante en la Rioja y concretamente en Albelda, porque se va a diezmar seda hasta el siglo XVII, tampoco hay cáñamo ni lino, pero manteniendo la producción de frutales que todos conocemos, como, sobre todo, algunas que tenían ya fama de especiales por su sabor, como el melocotón, o como la cereza, como las fresas, la grosella, hablo de lo que aparece citado en la documentación, grindas, albaricópes, albaricoques nísperos, sandías, melones y sobre todo ciruela. La ciruela que es Claudia, venían los murcianos desde siempre y la comercializaban aquí, venían, traían su gente, la cogían y se la llevaban para hacer pasas. Todavía creo que lo siguen haciendo, aunque evidentemente ya lo harán de otra manera. En realidad, también tenemos en las zonas que no están juntas, los cauces de regadío, productos más mediterráneos como la vid y el olivar. La vid, ojo con esto, que siempre tenemos la idea de que la vid es un producto que debe de ser poco regado, ¿verdad? Pero la vid en esta etapa se regaba muchísimo, porque estaba destinada al autoconsumo, cuanto más mejor, porque tenía que durar todo el año. Así que sobre todo había vid de regadío y algo en las zonas de la Rá, de la Plana, de la derecha de lo que actualmente es la carretera del camino de Alberite, por toda esa zona había algo de vid y el olivo. Aunque el olivo es bastante tardío. Su implantación en La Rioja no empieza hasta el siglo XIX prácticamente. El siglo XIX es una época de expansión del olivar. Hasta entonces, eso de que hablan de que la cocina mediterránea se basa en el aceite de oliva, hay que cogerlo con pinzas. Porque sobre todo en el mundo cristiano, tomar aceite de oliva era tenido como señal de ser o descendiente de moros o de judíos. Los cristianos, para diferenciarse de los moros o de judíos, cocinaban con manteca. Cuando la santa inquisición veía que en una casa no se cocinaba con manteca, se ponía bajo sospecha y como te descuidaras acababas en el tribunal. Así que hasta que no se aborió la santa inquisición, los cristianos viejos de toda la vida, que no habían sido antes ni moros ni judíos, se guardaban muy mucho de cocinar con la gente de oliva, por si acaso, para que no los confundieran. Así que a veces hay que destacar muchos mitos que tenemos en la alimentación. Bueno, en realidad, la superficie cultivada no va a variar desde la Edad Media hasta la desamortización de Espartero. O sea, ni siquiera la desamortización eclesiástica de 1837 cambió el espacio cultivado. Eran tierras de la Iglesia que pasaron a otras manos, pero no se amplió el espacio. Sin embargo, la desamortización de Espartero del año 1845 sí va a suponer un aumento del espacio cultivable, porque los ayuntamientos vendieron los bienes de propios, es decir, las dehesas, los montes y todas aquellas superficies que eran municipales, con el consiguiente quebranto para los habitantes más pobres, porque una vez que las vendieron y las rotularon, no podían entrar ya a pastar sus ganados. Bien, en cualquier caso, la viña y el olivo no tuvieron su mejor época. Por esta etapa, la filosera acabó con el viñero, que tuvo que ser arrancado y después, posteriormente plantado con viz americana, de que la viz que queremos quede la rioja de toda la vida, no lo es, ni la que hay en la rioja ni la que hay en el resto de España, porque con la filosera hubo que arrancar todas las cepas hasta la raíz, de no dejar ninguna durante por lo menos 10 o 15 años y tener que traer plantones de América a donde le habíamos llevado antes nosotros. Nosotros habíamos llevado la viz a América y cuando toda Europa y especialmente Francia y España se quedaron sin una sola viña porque la filosera lo arrasó todo, tuvieron que replantar con viz americana, con el consiguiente quebrante económico. Y además, el olivo también en esta etapa tuvo una etapa de negrilla que acabó con la mayor parte de los olivares, o sea que no estamos hablando precisamente de una época de las mejores. Y por si fuera poco, siempre estaban las incremencias meteorológicas. Por ejemplo, aquí tenemos una economía de mercado, como ya, pero esta es muy tardía, en 1928, los de Abrinda iba yo con sus negros botones y sus ciruelas y lo que fuera, a la exposición de frutas del Espolón. Y aquí tenemos el pedrisco de agosto de 1914. Aparte de todas las pecas que hemos comentado, pues podéis leer que en vista de la cuantía de desastre se hace imposible la vida en este pueblo, amenazado y remediablemente por los horrores del hambre y de haberse totalmente perdido las cosechas de hortalizas y fruta, base de su producción, siendo igualmente castigadas todas las preces sociales por la forma en que se hacen sus cultivos por medio de la parcería. Procederá como medida urgente intentar de los poderes públicos socorrer ante tanta desgracia. Es decir, que por si fuera poco, de vez en cuando, cuando más contentos estaban, aparecía el pedrisco y ya no teníamos nada que decir. En cuanto a la ganadería, como os digo, la ganadería ganadería, básicamente, pastaba en zonas comunales porque los pastos de soles entre albelda y nalda ya se habían deslindado, igual que los pastos de soles entre albelda y albelda y alberí, se llamaban así porque en esa zona, una franja en la frontera fronteriza de los indes de los pueblos, las ganaderías podían pastar de sol a sol, no importaba lo que hubiera sembrado. Esto había originado multitud de tumultos y habían acabado deslindando los deleterios. Pero había otros pastos que se situaban, pastos mancomunados, que se situaban en antiguos despoblados. Es el caso de los pastos entre albelda y clavijo en la zona de palazuelos, de sentación de palazuelos, un despoblado que había pertenecido a un poblado que había pertenecido al maestro San Martín y que en el siglo XIV había quedado totalmente deshabitado como consecuencia de la peste negra. Y entonces, el territorio de ese poblado se lo repartieron entre el de clavijo y después de muchísimos pleitos, acordaron hacer un territorio mancomunado de pastos donde las ganaderías de ambos pueblos podían ir a pastar en las condiciones que se marcaban. Todos los años se regulaba el pasto de palazuelos mediante unos acuerdos que se firmaban con clavijo en el portillo de la cruz en el mes de julio. Y en ellos se regulaban lo que tenía que pagar cada manada por pastar en el territorio. Cada manada del 25 y 25 pagaba la cantidad de 10 pesetas, se prohibía la entrada de ganados en las rastrojeras, se prohibía el espigueo y pasar con las caballerías por medio de fincas que estuvieran sin coger frutos y además las cabras pagaban el doble. Esto para empezar. En esta etapa sí que tenemos reservadas ciertos términos municipales para las épocas en que la ganadería tenía cuarentena porque eran muy frecuentes las epidemias de viruela en el ganado o de glosopera. Por ejemplo, las zonas de cuarentena en las epidemias de viruela de la ganadería de la NAR de 1896 y 1897 fueron bueyo, el encinar, la mina, la parra, parte rubio, la tapiada, la cartera, la frana y las cuestas. Siempre nos mandaban rejos del pueblo. En otras ocasiones la cuarentena igual en la ventana de la mora o en la zona del rincón del pericandio, el rincón que conocemos habitualmente como el rincón, su nombre como término municipal es el rincón de pericandio. Las epidemias de la ganadería se van a reproducir varias veces y van a durar en este periodo hasta 1925. Sobre todo la glosopera era bastante habitual. En cualquier caso, y a pesar de que hay comunicación con el exterior, podemos decir que el pueblo sigue siendo un pueblo cerrado en sí mismo, aunque va a haber en estos momentos tres factores determinantes que van a contribuir a romper el aislamiento del pueblo y lo van a meter directamente en la modernidad. Y eso es lo que va a favorecer el crecimiento de la población, como hemos visto, que se disparaba a partir de 1900. En primer lugar, vamos a hablar de la mejora de las comunicaciones. En segundo lugar, de la llegada del telégrafo, del teléfono. Y en tercer lugar, y esto ya muy al final y de otra manera mucho más indirecta, bueno, desde el punto de vista social, la construcción del colmento. De la construcción del colmento no voy a hablar nada, porque la revista de la asociación que ha promovido Tito, está por ahí, de Tito Camara. Sin su esfuerzo hubiera sido imposible llevar adelante esto. Va a haber un artículo sobre ello. Entonces, como lo vais a tener escrito, me voy a centrar en otras cosas. Vamos a hablar primero de la mejora de las comunicaciones y de las infraestructuras, porque esto sí que no lo sabéis. Al ver, era un pueblo con unas dificultades tremendas para relacionarse con el entorno. Tenía muy pocos caminos. Si quitamos el camino de Logroño Viejo, se puede decir que es la única vía que nos comunicaba con el exterior y con la capital. Y para empezar, ni siquiera teníamos un puente de obra. Y cada vez que había una crecida, nos quedábamos incomunicados. El puente era de madera y de barra. Así que cada año nos quedábamos sin puente. Y cuando nos quedábamos sin puente, esto es una especie de desastre. La cosa empieza a cambiar con el plan de carretera de Isabel II en el año 1842, cuando decide que el trazado de la carretera de Madrid a Francia pasaba por Logroño y, por supuesto, pasaba por el puerto de Piqueras. Ahí tenéis el primitivo túnel de Vigueras que tuvieron que sudar mucho a mano para hacerlo con los medios que tenían entonces. De hecho, para que os hagáis una pequeña idea, yo creo que hasta 1860 no pasó por aquí la carretera general. O sea, que había que hacerla poquito a poco y a mano. Que no había ni grúas, ni máquinas, ni nada que se le pareciera. Golpe de burro y de poco más. Y hasta el año 1871 no tenemos un camino que una albenda por la carretera general. Un camino de caballería, como mucho de carro, pero pequeñito. El empalme era una senda que se va a hacer desde el pueblo para enlazar con la carretera general en el 71. De tal manera que hasta 1904 el pueblo no solicitó de la Diputación Provincial que se incluyera en el plan de carreteras de la Diputación este tramo del empalme para que así pasara a formar parte de la red de caminos de la Diputación Provincial. Incluso el interés, el pueblo sabía perfectamente lo que se estaba jugando, el interés es tan grande que el ayuntamiento se ofreció a la expropiación de terrenos, al arrastre de la piedra y a hacer mismo la obra. Pero en realidad hasta 1909 no tenemos un camino que pudiera decirse decente que enlazara con la carretera de Soria. Además hay que tener en cuenta que todo el mundo era consciente de estas dificultades de salida al exterior, hasta el extremo que se les ocurrió una idea absolutamente descabellada. Todos los pueblos de esta zona del valle tuvieron la primera idea de promover un ferrocarril que subiera por Piqueras. O sea, imaginaos que es hacer un ferrocarril por Piqueras. Querían además pasarnos por la orilla derecha del pueblo y todas las localidades insisten en los grandes beneficios del trazado de esta línea ferrea que evidentemente nunca se realizó. Esto ocurría en el año 1904. Y por supuesto tampoco existía la carretera de Alberite, como mucho era un camino de caballería. Yo todavía recuerdo que era un camino muy estrecho cuando nuestro abuelo bajaba a Mogrones, que primero era de caballería y luego era de que un poco veía como de carro y ya después pavimentaron el camino y hicieron una carretera embriada. Pero no la había, o sea, no la había para nada. De hecho, yo creo que hasta muy tarde, en 1911, se solicitó la subvención para intentar la carretera que uniera del Puente Madre a Viguera y hasta 1928 no se consiguió hacer nada cuando un grupo de 13 vecinos de Ordena presentaron una instancia a la Diputación Provincial a ver si convocando los demás pueblos conseguían activar la carretera a esta interior. Pero este no es el peor de los problemas. El peor de los problemas era el dichoso puente. Este no es el Puente de Albelda Viejo, pero es como yo recuerdo de pequeña, el Puente de Albelda Viejo era algo parecido a este, que es el Puente Viejo de Alberite. No encontró ni una sola fotografía del Puente Viejo de Albelda. Era lo más parecido que he encontrado es lo de Alberite. El que tenemos ahora se inauguró en 1959. El anterior, que yo lo he conocido cuando venía a la escuela, la había que pasar por ahí andando, era muy parecido a esta cosa que hay aquí, que es el Puente Viejo de Alberite. Bueno, pues no teníamos puente. Y en el año 1900 vino una crecida y nos quedamos incomunicados. En el año 1907, en cinco meses, el río se llevó siete puentes. Siete puentes de madera y barro, o barro, como le llamas a mí. El río era la única vía que teníamos de comunicación con Logroño, porque incluso para pasar por el camino de Logroño Viejo hay que atravesar el río. Y además, claro, esto arruinaba las posibilidades del comercio comarcal, no solamente con Logroño, sino con Inájera y con Torrecía, que eran los mercados donde parece ser que se acababan las frutas a vender entre semana. Así que, bueno, la desaparición además dejaba incomunicado oficialmente al pueblo a nivel de correspondencia oficial. Esto era, para empezar, un problema. Así que el pueblo nombró una comisión, encargó un estudio para hacer un puente y encargaron el proyecto a don Marcos Rezola. En aquel momento estaba en Albelda un señor que debía ser funcionario, que yo lo he oído nombrar de pequeña, pero no sé muy bien quién era, un tal don Provo Ramírez, que debía tener un cargo en la administración para que informara al pueblo de los trámites. Entonces hicieron un presupuesto y vieron que costaba 36.000 pesetas. 36.000 pesetas de atrás de entonces que el pueblo no tenía porque además arrastraba un censo perpetuo seguramente para redimirse del estado de servidumbre del mundo feudal, que lo arrastraría desde entonces, desde la etapa esta de liberación. Pues en cualquier caso el entendimiento tenía nunca dinero y para empezar el puente era algo como un vial y entonces ocurrió algo como mágico. Apareció por aquí un mecenas particular llamado Feliciano Montes, un señor que no era de Albelda que estaba en Argentina y tenía, por lo que se ve, muchísima relación y muchísima amistad con un grupo de albeldenses que estaban en Argentina, entre ellos los Zapata, los Donato Vallejo, toda esta gente que estaba en Argentina y este hombre se había hecho millonario con un comercio de telas y ni pronto ni perezoso cogió y donó 10.000 pesetas, o sea la tercera parte del puente de Albelda, lo cual evidentemente no era poco, aparte de que hizo otras muchas cosas y esto seducionó de momento un poco el problema para empezar a caminar. En 1908 se inició la construcción del puente de obra bajo la dirección del ayudante de obras públicas Donato Gómez Trevijano de la familia, una de las ramas de la familia Trevijano, pero tenían que decidir por dónde pasar el puente, entonces decidieron pasarlo por esta hora. Esa era la chopera de la finca de las viñuelas que tuvieron que tasar, el propietario de la finca de las viñuelas estaba en Madrid, llamaba Don Alejandro de Cerra Ibel, y tenía que coger algo así como 40 cerimines de chopera, comprárselos, pagárselos, etc. Su representante, Don Bufino González, que luego se hizo con la propiedad de la finca de las viñuelas, fue el que actuó de intermediario. El señor se portó muy bien y los 1.600 pesetas de las de entonces, que valían los 40 cerimines de chopera, al final los donó al pueblo. Los artómulos se portó bastante decentemente con las obras del puente, porque es que eran totalmente necesarias. Pero las obras fueron muy lentas, más de lo previsto, tropezaron con muchas dificultades, lo cual perjudicaba muchísimo a la población. Luego se dieron cuenta de que el puente estaba muy bien, pero tenía que tener unos muros, porque no la gente se caía. Además, los laterales tenían que haber unas bajadas para bajar al río, como de 4 o 5 metros a cada lado, y había que hacerlas. Se pusieron a hacerlas, y allí fue donde la caballería y el carro de Don Andrés Cámara se cayó y se mataron las mulas, y encima hubo que pagar detenidas mulas a Don Andrés Cámara. Por lo cual, la obra se va incrementando, lo digo, porque debía ser tu abuelo, Tito, a paro de la documentación. En cualquiera de los casos, cuando ya estaba todo hecho, y se había hecho la prueba de resistencia, y todo parecía que funcionaba, no lo debían hacer muy bien, porque llegó la primera crecida importante, el 25 de diciembre, el día de Navidad de 1915, se llevó un medio puente recién hecho. Con lo cual, tuvieron que hacer otra vez otro puente de... Pues esto es una historia, cuando me encontré con el expediente del puente, ya no sabían ni qué mirar. Tuvieron que hacer otro puente de madera, y tuvieron que poner un cartel enorme diciendo que solamente podían pasar por allá los vehículos que pesaban menos de 400 kilos. Al final, todo se solucionó, y en 1916, llamaron a Don Provo Ramírez y a Don Cudente Trevijano, que eran los prohombres de la población, para que formaran parte de la comisión, y acabaran cerrando las diferentes cuentas del puente, que van a durar muchísimo más tiempo de lo previsto. Bien, sin estas mejores recomunicaciones, hubiera sido imposible que la fábrica de Trevijano se hubiera colocado donde estaba. Bueno, que no era en realidad, ahora veremos que en principio no era la fábrica de Trevijano. El traslado de la carretera general favoreció que, en donde está ahora la chimenea, se instalara la primera fábrica de conservas de España que tenía, que hacía los botes por el sistema del vapor. Una fábrica de vapor, una conserva de vapor, la primera de España, que no la hicieron los Trevijano, sino que el artífice de la fábrica de Vistalegre fue nada menos que el marqués de La Habana. El marqués de La Concha, que todavía tenemos que presentar la Real Academia de la Concha, marqués de La Habana. Bueno, pues en cualquier caso, el marqués de La Habana era cuñado de Espartero. Toda esta gente se aprovechó de la desamortización de las tierras baldías, compraron la finca y ahí instalaron la primera fábrica de vapor. Su intención era exportar los pimientos y los melocotones en botes hasta Cuba y así surgió la primera de estas fábricas en La Rioja. Ahí tenéis las cuatro fábricas, después llamada la de Trevijano, la de arriba es la de Vistalegre, la podéis ver en el medio, y ese es uno de los hermanos Trevijano. Bueno, esta fábrica, con el paso de los años, cambió de dueños y derivó en una sociedad formada por Trevijano, Armas, Mitchell y compañía. Y más adelante, en 1887, se formó una especie de sociedad regular colectiva propiedad de dos primos, don Pedro José Trevijano Fernández y don Prudencia Trevijano Ruiz Cláveres. Esta fábrica va a ser fundamental para el pueblo. Va a empezar una explotación en solitario, que al final acaba teniendo seis fábricas, cuatro en La Rioja, que están ahí, todas al lado de las vías de comunicación. La de La Rioja estaba, pues donde está actualmente el robo, donde estaba la esquina de la calle Chile con la Gran Vía, por donde pasaba la vía de la Gran Vía, lógicamente, esta en la carretera, la de Rincón de Soto también en la carretera, y luego había, no sé si una en el País Vasco, y dos en Francia. En cualquier caso, es una familia que con sus fábricas va a tener una gran proyección económica en toda la zona, que sobre todo cuando llega la Primera Guerra Mundial, se va a hacer millonaria porque va a exportar a los frentes de lucha pues una cantidad de alimentos envasados, que es porque evidentemente las trincheras es la única manera que tienen de comer los soldados, pero lógicamente ahí es donde van a hacer su fortuna. También va a aparecer, bueno, además hay que tener en cuenta que en el caso de don Prudencio Trevijano, esta gente también acabaría teniendo cargos públicos importantes, en este caso del Partido Republicano. La burguesía logroñesa en esta etapa, y sobre todo la vinculada con Albena, va a ser republicana y además va a pertenecer toda a la masonería, concretamente a la logia del triángulo. Eso es independientemente de sus ideas filantrópicas, porque la masonería es una sociedad secreta, pero en la que cabe a gente muy diferente. En 1911 aparece otra segunda fábrica, esta vez desde los comercios trevijanos, creo que era en la de la Dessa, que en 1923 fue trasladada a Logroño. Aparte de estas fábricas, ya hemos visto que algunas habían desaparecido, como las de aguardientes y las de papel de estraza, va a haber, y esta dependiendo del río, una fábrica de chocolates, en el muy bueno, junto a Güello, todavía está la rueda del chocolatero allí, junto a la ermita, pero también basada en un molino hidráulico de cacao, que además obtenía el agua de la presa de Liregua, que está en la parte de arriba, y que además originaba enormes conflictos con los labradores de la zona, porque, claro, si el señor utilizaba el agua de la presa para hacer chocolate, pues se la quitaba la agua de la gas, y siempre había algún conflicto que otro. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que luego, que tenemos que dar proyección industrial. Además de todas estas innovaciones industriales, en 1920, cuando ya la luz eléctrica dependía de Irla Llana, la luz era de los pueblos, pues los pueblos la subastaron, y cayó en manos de don Andrés Cámara, que va a ser el propietario de Electra Unión, que va a dar electricidad a El Venda y a toda la zona en aquel momento. En cualquier caso, como os digo, estas son las proyecciones industriales que tiene El Venda en este momento, y que la hace distinta del resto de la zona del Valle de Liregua, ningún otro pueblo tiene esa posibilidad. Como consecuencia, las características sociolaborales también van a ser diferentes del entorno, porque las fábricas proporcionaban muchísimos jornales y sobre todo empleaban a mujeres y a niños. Hay que tener en cuenta que cuando emplean niños, el periodo escolar acababa a los 12 años, y que muchísimas mujeres y niñas, porque para trabajar las conservas hacían falta manos femeninas y luego hacían falta herreros o calaceros, todo lo que sirve para embotar. Normalmente se hacían en envases de Ojalá, aunque también... A ver... ¿Esto no funciona? O lo estoy haciendo mal. Ahora, aquí tenéis uno de los envases de la provincia de Vista Alegre, se ve perfectamente abajo que pone Vista Alegre, y arriba el cañado de alimentación. Una mirada al censo industrial de 1915, nos advierte de que en la albenda hay 51 jornaleros masculinos y 113 jornaleras. Y es otra idea de que estas fábricas, al igual que ocurría en Logroño con la fábrica de tabaco, o en Sevilla con la tabajera de Sevilla, estas fábricas dan mucho trabajo a la mujer, y hacen que la mujer de estos pueblos sea mucho más autónoma que las del resto de la zona. Son las mujeres las que llevan parte del jornal a casa. Hay que tener en cuenta que muchas de las actividades del campo son temporales y las de la fábrica también. Y por lo tanto, las familias campesinas van a complementar su salario bien en la fábrica o bien en actividades como las cargas, la recogida de frutas, etc. Y esto, evidentemente, hace que la población tenga una situación económica distinta que la del entorno. Pero esto, por supuesto, dentro de unas estructuras todavía muy arcaicas. Cuando entramos en la etapa de los felices años 20, la Rioja sigue siendo un pueblo, con unas estructuras también arcaicas y muy primitivas, pero que también están sufriendo los embates de la guerra de Marruecos. Concretamente veremos cómo hay incluso un soldado de Ardilda que va a morir en la batalla de Anwar. Pero ya estamos entrando en la etapa de progrés. Estamos en la etapa donde el polo ya ni la luz eléctrica está de camino. El teléfono. Estamos hablando ya de agua corriente y se va a construir un depósito. Se está extendiendo el regadío porque la Confederación Hidrográfica del Ebro ha aprobado o está en vías de aprobar un pantano en Ortigosa. El regadío era muy elemental el que teníamos. Dependía de Iregua, pero no teníamos pantano. Y no va a haber pantano hasta después de la guerra civil. Además, tenemos ya el primer coche de línea que llega hasta el pueblo. Tenemos un cine, el cine parroquial. Tenemos la radio. Las primeras camionetas que llegan al pueblo. Hay dos trilladoras. Os cuentan ya que hay dos trilladoras. Y además, empiezan en 1928 las obras del convento. Aparecen, esto sería un coche de línea, años 20. Bueno, el año 20 no es el de Alguelda porque no lo he encontrado por ninguna parte. Pero en los años 50 seguía teniendo vaca y la gente bajaba en la vaca. Y, por supuesto, el aeródromo de Agoncillo y los primeros aviones ya había sido inaugurado. Aquí tenéis como en el año, me parece que es el 32, no, el 34, los pilotos de Agoncillo están orgullosos de dar la vuelta a España, de la tercera vuelta a España, de Agoncillo. La gente miraba con asombro los primeros aeroplanos y, por si fuera poco, el cine parroquial, en 1930, en sesión infantil, ya ponía la película muda El huerfanito y en el 35 se programaban películas escogidas como Cristus, La vida de Santa Teresita, Volga, toda película que salta, claro está. Pero la aparente prosperidad del pueblo no tiene nada que ver con su nivel cultural. La Albella es un país, es un pueblo que tiene un alto índice de analfabetismo. Estamos, por supuesto, tenemos más analfabetos que la media de la Rioja, que va bajando, como veis, y estamos a nivel intermedio entre la Rioja y España. En la Rioja normalmente los pueblos del Valle se preocupaban bastante poco de la educación. En 1920 la tasa de analfabetismo ronda el 50% y eso que la estadística que he hecho es muy burda porque no he descontado el grupo de edades de 0 a 7 años que no tiene por qué saber leer, o sea que está incluido ahí, y tampoco he descontado aquellos que saben leer o escribir a media, o sea que saben leer y no escriben que firman y no leen, ese tipo de cosas. Están todos ahí. Si los hubiera descontado la tasa sería por lo menos del 70%, lo cual no está nada mal. Tenemos en 1900 una escuela de párvulos y dos escuelas, una masculina y otra femenina. La masculina era el maestro oriental don Balbino Tere y la femenina una tal doña Amalia Azofra. Pero los niños y las niñas de este pueblo casi nunca acababan el periodo de escolarización. Aquí tenéis una fotografía de los 20 de la escuela del pueblo. Está en las fotografías que tiene el ayuntamiento colgadas, el álbum histórico. Y aquí tenéis por qué no acaban el periodo de escolarización porque tienen que ir a sus padres en el campo o bien en la fábrica hasta el extremo de que ya en 1903 el ayuntamiento decide tomar cartas en el asunto. Dice que siendo muchos los niños entre 8 y 12 años que no asisten a la escuela se acuerda que por el señor alcalde se han convocado los padres de estos a la casa consistorial para reconvenirles y obligarles a que manden sus hijos a la escuela. Además en esta etapa el analfabetismo era semejante lacra que incluso el ayuntamiento decidió hacer siguiendo la normativa porque es una normativa nacional que insta a los ayuntamientos a que creen escuelas turcas. De tal manera que la junta de primera enseñanza acordó que todos los jóvenes que tuvieran más de 16 años pudieran asistir a la escuela nocturna sobre todo durante el invierno y por si fuera poco para instar a los que los alumnos acudieron a las escuelas pues el maestro que debía ser un señor bastante inquieto don Valdino Pérez incluso sugirió a la corporación municipal en 1901 que hiciera lo de la fiesta del árbol la fiesta del árbol se celebró también en Alverla no solamente en Alverite que de vez en cuando viene la arveja en Alverite celebró la fiesta del árbol como adjetivo pues aquí también se celebró bueno el ayuntamiento apoyó la iniciativa de don Balvino y la primera fiesta del árbol se celebró en 1901 el ayuntamiento compró acacias y son las acacias que están plantadas en la claustra detrás de la iglesia que había unas acacias ahí donde las bodegas esas son las que se plantaron en 1901 en 1908 el ayuntamiento para incentivar a que los niños acudieran a la fiesta del árbol esta vez se plantaron árboles en Santa Isabel y a cada niño asistente se le repartió un pan y una naranja una cosa exótica en aquella época que había que traer las de Valencias y no había muchos coches para traerlas o sea que una naranja era un bien muy preciado y los niños acudían todos como ovejitas a la fiesta del árbol ahí tenéis un libro de principios del siglo aquí tenéis un silabario de 1901 que aprendemos a ver muchos en la escuela en la IOU ahora nuestros chicos son más tienen la suerte de tener libros mucho más bonitos y evidentemente de las mujeres no se acordaba nadie las mujeres la promoción de las mujeres es algo totalmente impensable como mucho pues el corte y confección a los niños de las niñas lo teníamos ahí en manual de corte y confección y como mucho las máquinas estas de coser sin ser hicieron una operación de marketing genial se comprometía de haber cursillos para todas las chicas de los pueblos aprender a coser la máquina a través de que comprar la maquinita de marras se llevan a su casa pues en casi todas las casas hay máquinas sin ser porque antes de que nos compres pues eso nos nos vendían por supuesto el asociacionismo es un capítulo muy importante en la vida en esta etapa hay que tener en cuenta que el siglo XIX y sobre todo comienzo del siglo XX el movimiento obrero se está extendiendo y para hacer frente al movimiento obrero tradicional surgieron los sindicatos católicos desde la iglesia la iglesia había aprobado su doctrina social y en XIII aprobó la doctrina social a través de la encíclica de Redurno Barum y entonces de las cosas nuevas y para evitar que el sindicalismo fuera un sindicalismo de clase se crean los sindicatos y círculos católicos de obreros que aparecen en todos los pueblos todavía el casino de aquí se le sigue llamando el círculo aquí tenemos un sindicato agrícola católico bastante potente también aparecen otros círculos con carácter recreativos como el de la Unión fundaba en 1911 que daba fiestas para en fin que el pueblo estuviera un poco más animado y que pareciera menos pueblo la gente asía a la iglesia donde había más diversiones y luego tenemos la cultura agrícola o los sindicatos de ríos que son más sindicatos orientados a tareas más concretas por supuesto desde el punto de vista femenino las asociaciones más importantes en la asociación de hijas de María el paro que tenía una colección de hijas de María que cantaban misas pues así en todas las festividades a las que nos colocaban yo también la tengo la famosa medallita de las hijas de María con una cincita y luego la asociación de la apostolada de la oración que se tendría en 1935 estas son las asociaciones que había en el pueblo y que bueno de las que podéis conocer más cosas no quiero que no me pesa porque si no aquí nos quedamos todo bien pero también durante esta etapa hubo diferentes movimientos filantrópicos que fluctuaban un poco entre la filantropía patronal la caridad privada la caridad pública en fin dentro de este movimiento de la filantropía patronal habría que destacar la obra y el mecenazgo de don Prudencia trevijano Ruiz Clavijo que fundó una que hizo una fundación con un fondo de 30.000 pesetas que habría que gestionado por un patronato cuyos intereses tenían que ir a la muerte de él bien para una parte para hacerle misas para la salvación de su alma y bien pues para beneficiar al pueblo en aquellas obras que eran típicas de estas asociaciones benéficas la traída de agua las escuelas pues es que las escuelas eran municipales hay que decir que no tenemos escuelas nacionales hasta que no entramos en la segunda república ojo que la escuela era un capítulo muy importante de gasto municipal y los maestros contrataban el ayuntamiento y les pagaba el ayuntamiento o los padres no el Estado bien o sea que todo esto el lavadero la traída de agua la combustión de agua bueno pues la don Prudencio y su sociedad su en fin su fundación va a ser muy importante para el pueblo porque va a estar en todo hay que dar dinero para el puente se llama don Prudencio hay que hacer escuela nueva don Prudencio hay que buscar un arquitecto para la escuela nueva porque don Prudencio los trabajanos estaban hasta en la sopa la verdad es que hicieron muchísimos favores al pueblo cuando murió su hijo don Daniel Trevijano siguió la obra de su padre y va a ser el que entre otras cosas siguiendo la voluntad de su hermana de Doña Catalina acabaría financiando la ermita de huella que tenemos actualmente porque la románica había tenido que ser cerrada hacia 1910 ya que estaba totalmente en ruina y era el lugar donde entraban los ganados para pasar la noche o donde entraban los gitanos y se hacían su campamento o sea que entonces tuvieron que cerrar la ermita y ya la que tenemos ahora me fijé el otro día que se inauguró ya después de la después de la en el 43 me parece o sea después de la guerra pero bueno en cualquier caso la obra de don Prudencio Trevijano Reusclavijo va a ser este patronato que va a ser muy importante para el pueblo junto a a la obra de don Prudencio tenemos el famoso Trevijano Montes de los que de los que he comentado antes este señor es curioso es es que se porque no es de Albetta o sea ni siquiera tiene ninguna relación con Albetta sin embargo dio muchísimo dinero para la iglesia para el puente para los bancos de la iglesia para la plaza para el todo estaba el dinero de don Prudencio Montes y lo único que tiene vinculado a la vida con su amistad con los de la de Albetta que estaban en Argentina si sabemos que su madre era de Nestares y que su padre era de Pedroso así que a los de Nestares les hizo el empalme y a los de Pedroso el puente entero a nosotros solamente una parte a cambio nosotros lo declaramos o el culo de Iremio lo declaró algo así como hijo adoptivo y empezó a dedicarles todo tipo de calles por ejemplo desde entonces la plaza se va a llamar de Prudencio Montes que era su hija la calle de Esprinquete se va a llamar de Roberto Montes que era su hijo la calle de la iglesia se llamaría de María Jiménez y ojo porque esta María Jiménez era de la familia de Juan Ramón Jiménez premio Nobel de Literatura que todos le damos damos por hecho que Juan Ramón Jiménez era de Huelva pero no era de Huelva su familia era de Nestares solo que habían emigrado a Huelva y es de esa familia y la calle de la corriente de Feliciano Montes que era él por lo tanto todas sus obras se las pagamos dándole calles y todavía sigue todavía hay gente que incluso yo hace muchísimos años decía ¿quién será María Jiménez? yo pensaba que sería alguna maestra del pueblo o algo así pero no era la madre de don Feliciano no va a ser el único porque luego va a surgir la famosa sociedad por un momento de Ardela en 1930 también de la mano de Don Leandro Vallejo que otro riojano otro vildense residente en Argentina y va a hacer esta sociedad por cemento a imitación de la sociedad por cemento que había en la sierra en todos los sordes de la sierra en todos los semigrados los semigrados constituyen este tipo de asociaciones porque claro hasta estos momentos hasta principios del siglo XX los indianos que van a América y se hacían ricos se hacían muy 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 ricos y llegaban a su pueblo y venían con el aiga hacían la escuela el lavadero tenían mucho dinero bueno estaban pero claro cuando los años del siglo XX eso ya cambió mucho la propiedad en América está repartida la crisis de la de la economía agropecuaria argentina sobre todo estaba ahí y la gente que llega allá normalmente ya no hace dinero viven pobremente y solamente un 2 o un 3% de los que emigran hacen fortuna ya en el siglo XX la cosa ha cambiado mucho y entonces quieren seguir favoreciendo a su pueblo como no pueden hacer individualmente que eran estas asociaciones en la cual ponen un poquito de dinero y a cambio de eso pues una revestita mantienen el contacto y con ese dinero pues hacen obras en las calles lavadero lo que se trae bueno pues esta asociación de don Leandro Vallejo también funcionará con un comité compuesto por unos 69 personas que van a redactar unos estatutos y mientras les dudo el dinero ayudaron a construir el grupo escolar el alcantarillado como digo todos hacían lo mismo la traída de agua la plaza y sobre todo el lavadero el lavadero es algo muy importante yo me acuerdo de pequeña que las mujeres cogían el balde de ropa en la cabeza todavía bajaban el agua a lavar o sea las que no eran el lavadero pues es que hasta que no hubo lavaderos en los pueblos el invierno era más que duro y por supuesto esto era así generalmente si si dejamos de lado estas sociedades benéficas a ver vamos a cambiar o lo sigo haciendo ahora pues tendremos que hablar de que algo mucho más desconocido para nosotros sobre la etapa de conflictividad social que se vivió a principios del siglo en toda España pues que también en toda La Rioja y la que tenemos muy pocos datos para empezar no sabemos si tuvimos huelgas en la fábrica televizana si sabemos que hubo una huelga general en la fábrica televizana de Logroño que además fue una fábrica por salario de las operarias de la fábrica de Logroño que luego a las que se unieron los ojalateros y todo el personal de la fábrica que duró varios días y que al final acabó en una huelga general en todo Logroño y en un cierre patronal ¿tuvo repercusiones en la fábrica trajejana de Alvella? pues no lo sé porque las actas municipales de Alvella algunos años da gusto trabajar con las actas municipales porque por lo que se ve tuvimos unos secretarios que no querían conflictos y acaban el ayuntamiento y decían se reunió la corporación se leyó el acta anterior se tomaron los acuerdos se firmó el acta y nos vamos a casa no explican nada y así un día y otro día y varios años muy parcos en dar nota en dar ningún tipo de notificaciones lo que sí sabemos es que desde el punto de vista de la asescripción política Alvella pertenecía al distrito electoral de Logroño y el distrito electoral de Logroño durante toda la segunda mitad de siglo XIX y especialmente hasta hasta 1902 era Sagasquinos el partido de libros de Sagasta era votado automáticamente por todos los logroños especialmente los de Logroño y alrededores o sea que todas las elecciones por lo menos que fuera el sistema de todos los partidos de la restauración en esta zona se votaba a Sagasta sí o sí era el prohombre de la Rioja que no se hizo el instituto de Logroño el puente de hierro lo que hizo falta así que todo el mundo lo votaba porque se le dio a muchos favores y bueno pues es una etapa en el sistema electoral y mientras vivió Sagasta fue importante y estaba en el gobierno como presidente todo el mundo votó a Sagasta que se me da más en cuenta que estamos hablando de poblaciones con un 60% del alfabetismo o más entonces ¿qué va a ocurrir? que Sagasta tuvo la mala fortuna de estar como presidente de gobierno cuando se perdió Cuba no había empezado en la guerra de Cuba había empezado con cánovas pero es igual le tocó a él cerrar la guerra de Cuba y eso fue su desprestigio y por si fuera poco en 1902 se murió bueno se murió Sagasta dejamos de ser sagastinos ya no teníamos un prohombre en Madrid pero sí que teníamos hombres en la política local don Prudente Trevijano había sido diputado y ahora el otro Gómez Trevijano donato Gómez Trevijano también lo va a ser y va a ser diputado provincial así que a partir de estos momentos dejamos de votar al partido liberal de Sagasta y vamos a votar republicano de todas maneras que por ejemplo en las elecciones de 1907 en Logo Reño Capital y en su distrito de Ostrada ganan los republicanos con 1.341 votos frente a 1.013 de los liberales pero una albina que era la patria y donde había nacido el candidato don Donato el resultado fue muchísimo más claro 179 votos republicanos 288 de los liberales todos progresistas esto para empezar bueno en cualquiera de los casos tenemos muy poca idea de lo que pasó porque cuando llega la época del primo de Rivera se acaba con cualquier tipo de comunicación bueno de cualquier tipo de huelga de estas características y bueno pues que sepáis que ya a partir de estos momentos entramos ya en otro periodo distinto estamos en una etapa mucho más tranquila y es en 1938 cuando llegan los escolapios a hacer el convento de Ardela que va a suponer para la población la llegada masiva de gente de fuera con lo cual hay una de las comunicaciones la fábrica el puente la carretera y después el convento ha dejado de ser un reducto más o menos aislado eso no quiere decir que antes no tuviera gente que se movía pero claro con muchísima más limitación y ahora ya pues nos vamos a encontrar con que por ejemplo a las obras del convento nos viene gente de Lidera de Castañares de Nalda de Alderite porque claro el convento a ver si soy capaz de pasar esto como les llama el convento se hizo sin grúa de cemento armado casi dos mil metros cuadrados de planta que tiene el convento con tres alturas sin grúa y aquí hacía falta de todo hacía falta carros caballos la empresa constructora era aragonesa trajeron muchísima gente de Aragón e incluso vino gente hasta de Portugal incluso la hoja parroquial toma nota y dice y topamos por todas partes con individuos de todas las regiones españolas aragonesas portugueses gallegos burgaleses etc colocados todos estos en grandiosas obras de la Universidad Escolapia de las Viñuelas que dan la sensación de un pueblo cosmopolita con la natural animación y alegría en muchos braceros del pueblo que tienen el cocido seguro ganando en dichas obras aceptables jornales porque las obras duraron dos años y no solamente eso sino que todas las casas del pueblo se convirtieron en posada yo todavía me acuerdo que en casa de mi abuela se quedó a vivir el señor Tiburcio que luego tenía una gran amistad con mi abuela o sea que en todas las casas hubo alguien de las obras y se tuvo que quedar en la pensión porque aquí no había fondo de hecho incluso la fonda de Cristo surgía después para dar alojamiento a las familias que estaban en el poder y evidentemente esto es no voy a hablar del telégrafo porque va a ser una cosa que afecte menos es muy importante rompe también el aislamiento pero afectó a mediación de personas en esta etapa si llegaban y por lo tanto los pilares básicos para la ruptura del aislamiento y hacer que el pueblo sea distinto de todo el alrededor se van a basar en eso que tenemos un puente una carretera una fábrica y por supuesto después la llegada de los escuelantes yo con esto espero haber dado una idea panorámica de lo que era el de las camiones 9.230 y muchísimas gracias por la atención de invitarme y sobre todo gracias al ayuntamiento por darme la posibilidad gracias Gracias. Gracias.